Habría que consultarle pues al presidente de la asamblea bajo qué argumentos y condiciones está realizando este tipo de amedrentamiento, este tipo de acoso político, porque esto está estipulado también. Si él no tiene conocimiento, lo que ustedes están haciendo, la coleguita que anda a su lado soplándole el oído al presidente de la asamblea, también tiene conocimiento porque es abogada y lo único que se dedican es a denigrar, a poner a la gente en contra y sobre todo, esto es acoso político. Solidarizamos porque en algún momento cuando nosotros denunciamos, ella fue parte también de quienes no consideraban que era correcto lo que nosotros estábamos haciendo, pero la verdad cae por su propio peso y nosotros no somos quien para juzgarla, sino simplemente le decimos de que nos solidarizamos con ella porque en algún momento nosotros hemos vivido el mismo escenario que ahora ella está viviendo.